Música 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 No hay niñas que aprender con mi dolor Esta vez, en la luz y en la luz Estoy vencido porque el mundo me hizo así Que puedo caer Estoy vencido porque el mundo me hizo así Que puedo caer Estoy vencido porque el mundo me hizo así Que puedo caer 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 Que puedo caer